llegaron ellos llegan los ponches mi gente aquí voy activo dando más patica que un cien pies y un chintal de hoy mi gente disculpen lo tarde mi gente estaba un poquito ocupado estaba haciendo algo pero aquí estamos mi gente y le traje tres cartuchos prestenle atención hay uno que tempranito yo espero que lo que lo cojan los muchachos que están activos los muchachos que van a coger lo van a ver la primera hora porque un juego para las 4 y 10 de la tarde disculpen mi gente que fue que me cogió lo tarde ok vamos allá te voy a dar los resultados de ayer ayer te estuve dando por aquí el pitcher de filadelfia ronola a más de 7 ponche y medio poncho 10 en 6 innings y un tercio que lanzó perdón en 6 innings y dos tercios poncho 10 pero te di a chris bubi el pitcher de cansa city amenillo de dos ponche y medio en la tarde la línea subió a 3 porque yo estaba viendo la línea también y cri bubi poncho 4 mi gente eso fue un desclive de jugadita del día y te di a guerricor que ayer te lo día más y se suspendió entonces tienen ese bono extra y también entonces hoy ya ustedes saben aquí hoy le traje 3 mi gente hay uno para las 4 y 10 de la tarde uno para las 7 y 40 de la noche y el otro se va a quedar pegado y es que tan duro y uno para las 8 y 10 de la noche atención aquí mi gente que aquí no fuimos es un cartucho de las 8 y 10 de la noche atención aquí mi gente vamos allá escucha esto recuerda comparte el vídeo con tus amigos que le guste el béisbol con personas que le gusta coger su patica de ponche con los tigres que le gustan los ponches los tigres de la pared de hayna que tan activo con jugadita del día activo gracias por el apoyo mi gente compartan el vídeo con los tigres el mismo en la banca pasarlo mira mira este para mí o que es la jugadita chequeate los ponches mira lo llevaron ayer mira que afuera antes de ayer y tú le va enseñando los vídeos para que lo comparta oíte ríchar sepúlveda por baní también ríchar para allá hay mucha gente que hace su jugadita compártelo el vídeo y le chequeate los ponches y le tiran un ojito a los ponches para que tú vayas a lo que con él entonces ya tú sabes mi gente gracias por el apoyo y todos ustedes mi gente te ayuden a compartir el vídeo que yo quiero llegar a más personas mi gente ese es mi trabajo por eso te mando cartuchos para allá atención aquí que escucha este que te mande el primer partido es el juego de las 4 y 10 de la tarde el juego de los plumuses chicago guayso contra los marineros de seares el pichele luis castillo alias la piedra y castillo que este año ha lanzado 122 y ni dos tercios ha ponchado 130 de por vida castillo 830 y ni ha lanzado ha ponchado 903 poncha más y ni poncha más bateadores que la cantidad de y ni que lanza pero escucha castillo en los últimos tres el 21 de agosto contra oakland en 5 y ni solamente poncho 5 castillo el 27 de agosto contra los guachimanes en 6 y ni le poncho 10 pero el 2 de agosto pero el 2 de septiembre por ahí en 6 y ni le poncho 4 a los guachimanes de clívera en esos tres partidos escucha cuánto y ni lanzó castillo castillo lanzó 17 y ni y poncho 18 bateadores de un promedio de 6.33 ponches por salida hoy él le va a tirar a los plumuses de chicago baisó que son el cuarto equipo que menos se ponche en la liga americana tú está escuchando chicago baisó es el cuarto equipo que menos se ponche en la liga americana se han ponchado mil 50 veces en 136 partidos 7.77 ponches por partido chicago baisó esos plumuses que tuve se ponchan poco y te no llegan a 8 ponches por noche y chequeate esto lo que menos se ponchan toronto blue jay que no se te olvide el equipo de astro de houston son los que menos se ponchan y chicago baisó prestar atención a esos tres hoy te mira y escucha esto hoy los guachimanes de clívera en que esos son el número uno los guachimanes son los que menos se ponchan escucha esto y castillo tiene siete ponches y medio esta tarde contra contra chicago baisó yo te voy a decir esto chicago baisó para mí escucha esto podría ser una patica para ti si te gusta porque tú quieres la de ponche pues yo te voy a decir esto también chicago baisó puede la tía luis castillo esta tarde chicago baisó puede venir contra castillo recuerda que castillo ha venido tirando bien 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 y hay una salida donde el pinche lo latea y chicago baisó puede ser un equipo que luis castillo se confíe con él y lo late a mí me gusta castillo a menos ponche también a menos de siete ponche y medio contra chicago baisó porque chicago baisó se ponche a poco entonces tendría que ser una salida espectacular hoy ten una salida completa de castillo porque que tú va tiene siete ponche y medio pero entonces tiene que llegar por lo menos a siete ponche porque ellos no se ponchan ellos hacen mucho contacto entonces si castillo tira menos de seis vamos a poner que tire seis innings ya va forzado para los siete y medio porque entonces ponchan poco y si chicago baisó lo latea porque está la opción de que chicago baisó lo latea y yo voy a que chicago baisó lo latea a mí me gusta chicago baisó en ese juego entonces luis castillo alias en la piedra a menos de siete ponche y medio contra chicago baisó es en la primera patica ese para que te ponga activo a las cuatro y diez de la tarde y escucha este ahora el partido de las siete y cuarenta de la noche atención aquí hay chichi el piche les el juego es el juego de los rojos de cincinnati que se van a topar de frente en el callejón con chicago cup ese partido es a las siete y cuarenta de la noche el piche les maimino que aquí en grandes liga le dicen miner miner ha lanzado este año 84 innings y un tercio ha ponchado 67 en partidos en la ruta vuelve en la ruta el juego es en el rickley field 38 innings y dos tercios ha ponchado 32 en partidos de noche may miner ha ponchado ha lanzado 61 innings y un tercio y ha ponchado solamente 50 y después del juego de estrella may minor 42 innings y un tercio solamente ha ponchado 29 el 7 de en los últimos siete partidos maimino ha lanzado 38 innings y un tercio solamente ha ponchado 26 el 21 de agosto le tiró a los piratas 5 innings y dos tercios y le ponchó uno el 26 de agosto le tiró a los nacionales de washington 7 innings y le ponchó 7 pero el 31 de agosto le tiró a los cardenales de san luis 4 innings y un tercio y le poncho uno en esos tres partidos lanzó 17 innings y un tercio y solamente poncho 9 bateadores escucha esto él le va a tirar hoy a los que los que usan un equipo que se ponchan promedio casi nueve ponches por par por el partido 1179 ponches en lo que va de temporada en 135 partidos 8.73 ponches por noche escucha esto el equipo de chicago cup es un equipito freco que puede agarrar a may minor y yo entiendo que pues tienen y yo entiendo que esta noche la ofensiva debe estar cómoda contra minor esta noche de chicago cup el equipo de chicago cup es un equipo que se poncha promedio pero may minor es un pitcher que no es ponchador todos sus números dicen que no es ponchador es un pitcher que viene de poncharle 1 a los piratas 1 a san luis en 4 innings y 2 tercios poncho 7 claro contra los nacionales de washington recuerda que hay días que los pichos le funcionan hoy te también pero todos un número de por vida en la primera en lo que ha lanzado en la temporada en partidos de noche 60 innings y un tercio solamente ha ponchado 50 después del juego de estrella 42 innings y un tercio ha ponchado 29 él tiene cuatro ponches contra chicago cup a mí me gusta menos porque chicago lo puede la tía y él no es ponchador simplemente ok may minor el pitcher de cincinnati a menos de cuatro es la segunda patica de jugar isla del día venimos duro y a nivel de ponche escucha es prestar atención a esa menillo que venimos duro y escucha este el partido es de las 8 y 10 de la noche los rancheros de texas se van a topar de frente en el callejón con los astros de houston el pitcher es el pitcher de astro de houston cristian javier cristian javier que ha lanzado hasta el momento 120 innings y un tercio ha ponchado 157 de usted escuchando y de por vida cristian javier 276 innings ha lanzado y ha ponchado 341 bateadores en partidos en su casa cristian javier en su casa 64 innings y un tercio ha ponchado 108 y después del juego de estrella javier 42 innings y ha ponchado 45 el 20 de agosto le tiró atlanta 6 innings y le ponchó 8 el 23 de el 26 de agosto le tiró a los orioles una salida corta 3 innings pero ya llevaba 4 y el 31 de agosto le tiró 5 innings y le ponchó 7 precisamente a lo que le va a tirar esta noche a los rancheros de texas en esos tres partidos cristian javier lanzó 14 innings ponchó 19 bateadores y le va a tirar a texas hoy que texas se ha ponchado hasta el momento 1184 veces en 135 partidos casi 9 ponches por noche 8.77 y para que tú tengas una idea si texas se poncha o no escuche estos números que te voy a dar de texas ayer texas se ponchó para que tú sepas si se ponchan o no 15 veces en un partido el lunes texas se ponchó 10 veces y el domingo se poncharon 7 texas promedió en esos tres partidos 10 ponches 10.66 ponches por noche casi 11 ponches por noche mira esto es un esto es un tiro como como perfecto en caso que el partido vaya perfecto también pero es béisbol recuérdate y es pronóstico pero cristian javier es un pitcher ponchador natural y cristian javier va contra un equipo que se poncha texas viene de ponche hace 15 veces ayer tú te escuchando eso significa que los tigres hacen mucho swing en blanco cristian javier es un pichazo cristian javier fue el piche que le tiró no híder a los yanquis de nueva york en el en el yankee stadium que de ahí para lante ese turuleco de los yanquis no se le ha salido más nunca cristian javier fue que lo puso turuleco y no han encontrado el ritmo más nunca pierden y ganan oíte escucha esto cristian javier tiene siete ponches en su casa esta noche yo entiendo que cristian javier esta noche contra texas pudiera tener una salida de seis innings promedio tal vez siete pero yo creo que él va a ser innings esta noche y ya con seis innings cristian javier que en su casa promedia más ponche de la cantidad de innings que lanza que en su casa ha lanzado 64 innings y ha ponchado 81 y ya en cinco innings le poncho siete a texas imagínate esta noche cristian javier en su casa con ese juego encendido cristian javier a más de siete ponches esa es la segunda perdón la tercera patica de jugadita del día eso fue un cartucho que te mandé ahí si se da perfecto el juego como va como van los pronósticos porque eso es por números porque por eso es que yo te doy mi juego mi favorito porque yo te hablo con números con estadística yo de ahí no me salgo pero yo te hago un comentario también en base a mi conocimiento vamos allá mi gente gracias por el apoyo que no se te olvide comparte el vídeo con personas que le guste el béisbol con personas que le guste hacer su jugadita mira vamos allá